hola amigos cómo están bienvenidos gracias a todos ustedes porque ya rebasamos los trece mil cien suscriptores les agradezco mucho su apoyo y pues hoy vamos a cocinar algo para celebrar esos trece mil cien suscriptores que tenemos vamos a hacer un adobo para marinar pollo vamos a hacer unos misiotes unos misiotes de pollo pero como no tenemos hojas para misiotes no tenemos la hoja de maguey porque ya están restringiendo mucho vamos a usar papel aluminio pero van a quedar igual de sabrosos aquí tenemos un kilo de pollo en este caso voy a usar muslos la pieza que más me gusta y ya la tenemos bien lavada y le quitamos la piel le dejamos un poco de grasa porque eso le ayuda a que le dé mejor sabor tenemos chile guajillo en este caso dependiendo qué tanto qué tanto chile vayan a hacer para que marinemos yo estoy usando aquí sin 15 chiles guajillos tres chiles anchos tres pullas y de seis a siete ajos son esa cantidad porque están un poco chicos pero si están grandes estos ajos con unos 45 puedes este hacerle vamos a ocupar el papel aluminio en este caso yo tengo este que es un poco más grueso del del de lo que es el papel aluminio tradicional y vamos a necesitar vinagre cominos hojas de laurel orégano clavo mejorana pimienta y sal y pues prácticamente serían todos los ingredientes que ocuparemos ahora sí vamos a la elaboración de estos misiotes lo primero que vamos a hacer es desvenar todos nuestros chiles y sacar de las semillas es lo primero que vamos a hacer y pues vamos a hacerlo con calma tengan mucho cuidado si pueden usar guantes pues úsenlos porque esto enchila mucho los dedos vamos a abrirlos y les vamos a sacar todas las semillas y una vez que ya lo tengan así completamente ya los llevamos a apartar vamos a hacer eso con el chile ancho también lo vamos a hacer con el guajillo igual lo vamos a abrir y lo vamos a limpiar sacándole todas las venas y todas las semillas y así lo vamos a dejar igual también lo vamos a ir reservando porque lo tenemos que ir a tatemar poquito bueno así le vamos a hacer con todos los chiles vamos a terminar de hacerlos y ahorita los tatemamos bueno ya terminamos de limpiar y de desvenar todos los chiles ahora lo que vamos a hacer es en un comal que ya esté bien caliente vamos a ir poniendo los chiles a que se tatemen un poco esto tiene que ser algo rápido si se dan cuenta miren como cambia un poquito de color porque si se les quema amarga listo ya vieron como quedó y así nos vamos a ir con todos tengan mucho cuidado de que no se les vaya a quemar porque si no se les amarga listo si ven la diferencia entre uno y otro si se alcanza a ver vamos a ponerlo esto tiene que ser rápido no es que quede mucho tiempo listo y así nos vamos a ir tanto con los chiles guajillo como con los chiles anchos esto le va a dar un mejor sabor listo bueno amigos mientras yo sigo aquí vamos a terminar de tatemarlos y ahorita nos vemos cuando ya estén todos para empezar el licuado de este adobo ahorita nos vemos después de que ya tatemamos todos los chiles ya los tenemos listos los vamos a poner en agua caliente a que se remojen para que se ablanden y los vamos a dejar ahí hasta que estén bien blanditos para poderlos licuar con todas las especias aquí los vamos a dejar en agua caliente hasta que se ablanden mientras pues vamos a ir preparando lo demás ahorita nos vemos vamos a dejar que se ablande y ahorita vamos a la licuadora para que vean como vamos a licuar todo se me estaba pasando dentro de la preparación normalmente el michiotel clásico el que yo conozco el que me enseñó mi abuela y mis tías abuelas nada más va la carne con el adobo pero esto es opcional digo no lo comenté al principio porque los pensaba hacer como siempre los he preparado pero en esta ocasión les voy a agregar unas papas y unos nopales pues para que tengan más acompañamiento la carne y no sea nada más así simple y se me estaba olvidando que también para el adobo necesitamos cebolla aquí tengo una media cebolla que también la voy a usar para la elaboración del adobo bueno ya casi están los chiles remojados ahora sí vámonos a licuar todo ok amigos ya estamos aquí otra vez vamos a empezar a licuar nuestro adobo vamos a tener que hacerlo yo creo que en dos tandas porque no nos va a caber todo vamos a echar los chiles el pedazo de cebolla vamos a echarle todos los ajos le vamos a echar pues más chiles los que quepan y le vamos a agregar nada más la punta de la cuchara de cominos le vamos a echar nada más unos cuatro o cinco clavos le vamos a echar nada más también lo que agarre la punta de la cuchara de mejorana le vamos a echar aquí sí le vamos a echar una cucharita nada más de orégano le vamos a echar media cucharita de pimienta le vamos a echar unas cuatro o cinco hierbas de olor y le vamos a poner su sal igual aquí también nada más le vamos a echar una pues ahora sí que la sal va al gusto ¿no? de cada persona acuérdense también que cuando las cosas se hacen al vapor si no van un poquito más saladas salen insípidas le voy a echar el equivalente a una cucharada de todos modos hay que probarlo para ver cómo nos queda y le vamos a echar el vinagre aquí va a ser el equivalente yo le eché un chorrito pero es el equivalente como a un tercio de taza y al parecer yo creo que sí nos va a caber todo vamos a terminar de echárselo sí, sí nos jupo amigos ahora lo que vamos a hacer es de la misma agua como limpiamos todo le vamos a echar nada más tantita agua porque necesitamos es el equivalente a un vasito o una tacita porque necesitamos que esto nos quede un poquito espeso y listo pues vamos a licuarlo listo amigos ya lo tenemos aquí licuado lo estuvimos licuando más o menos como por dos minutos para que quedara esta consistencia esté espeso porque así es como debe de quedar y pues ahora sí vamos a marinar la carne o el pollo verdad porque pueden usar la carne que ustedes gusten en este caso pues usamos pollo pero bueno entonces vamos a la marinada listo amigos ya tenemos aquí nuestro pollo ahora le vamos a untar bueno le vamos a poner lo que este hicimos de preparación para marinar yo no se la voy a echar toda porque no siento que lo necesite todo aquí nada más vamos a que queden bien 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 cubierto todo el pollo normalmente cuando ya estás armando los niciotes le echas un poquito más de chile para que tenga más este jugo cuando ya estén terminados este lo vamos a dejar así y lo vamos a tapar con papel film o con papel aluminio y lo vamos a meter al refrigerador por lo menos unas 4 horas o si pueden dejarlos de un día para otro mucho mejor para la marinada yo aquí en este caso pues ya ya lo voy a dejar así lo voy a meter al refri tapado y lo voy a dejar por 4 horas y ahorita nos vemos dentro de 4 horas para continuar con este proceso bueno amigos ya pasaron 5 horas lo dejamos 5 horas a que estuviera y ya vamos a empezar armar los misiotes como les dije pues lo vamos a hacer con papel aluminio vamos a ocupar un plato pero nada más para que agarre la forma uno como en donde te comes la sopa y le vamos a poner papel aluminio así como haciendo una cazuelita para que para que no se nos vaya a desbalagar todo yo normalmente los hago como les dije con la pura carne y este y lo que viene siendo el adobo pero en esta ocasión vamos a variarle le vamos a meter un nopal y le vamos a meter unas 2 papas en la parte de abajo y le vamos a meter nuestra carne y también le vamos a poner un poquito más del adobo para que se crea un poquito bueno que se haga más caldito le vamos a poner otra pieza de nopal arriba y 2 pedacitos de papa previamente la papa ya la tuvieron en sal y los este bueno los nopales pues van a agarrar el sabor cuando cuando agarren el sabor del adobo lo que vamos a hacer aquí es levantar nada más todo que quede bien levantado les recomendé el papel aluminio este grueso porque con el otro el más bueno el papel aluminio normal que tenemos todos en casa es más delgado y tendrías que ponerle doble papel ya con este ya nada más hacemos esto y le damos poquita vuelta y ya tenemos nuestro primer misiote y así nos vamos a ir con todos los demás lo vamos reservando ponemos el papel aluminio le agregamos su nopalito sus dos pedacitos de papa le ponemos la carne que va a llevar acomodensela bien para que no les quede muy ancho el otro pedacito de nopal y le ponemos otras dos papitas y le ponemos más adobo eso ya es a gusto de ustedes aquí en esta casa como también ya casi nos estamos acostumbrando a comer mucha sal pues ya no le estamos poniendo tanto sal a la comida pero ustedes ustedes ponganle la cantidad que ustedes crean necesaria lo cerramos siempre procuren que esto quede arriba para que no se les vaya a salir el adobo y listo listo y aquí tenemos nuestro otro michote y así nos vamos a ir hasta terminar con todos los michotes bueno vamos a terminarlos y ahorita les enseño como los vamos a cocinar listo amigos ya los tenemos aquí en la vaporera pues como ven nuestros cinco michotes ya los tenemos acomodados les puse nada más dos litros de agua y los vamos a dejar cociendo aquí desde que le prendes a la estufa hasta que ya están debes de contarles una hora y quince una hora y veinte minutos aproximadamente yo aquí los voy a dejar y en una hora quince nos vemos para ver cómo van bueno amigos después de una hora y veinte minutos pues este es el resultado final aquí tenemos nuestro michote el que vamos a acompañar con un arroz blanco con verduritas y pues esto ya está ya nada más lo vamos a abrir y ahorita lo voy a vaciar el plato para que vean cómo se ve pues miren aquí ya lo tenemos abierto como pueden ver está pero si bien jugosito se coció todo muy bien ahora lo voy a vaciar al plato para quitarle el aluminio y vamos a probarlo bueno amigos ya lo sacamos del aluminio miren así es el resultado final tenemos todo bien cocidito el pollo todo bien cocidito y pues ahora si buen provecho para quien lo haga no se van a arrepentir este sería todo por el momento recuerda esta es la sazón de miguel soy tu amigo mike nos vemos hasta la próxima mmm